A ver, Wings of Change, hay que salir, a ver, ¿ves para donde estoy mirando, Willy? No, ¿dónde estás? Sí, te veo, te veo, vale, por ahí, por el barco Ahí, y va a haber, y va a haber una escalera al lado de la pared que sube en una zona secreta Bueno, seguimos, seguimos mejor Vale, o sea que seguidme No es bien, no te pierdas No están secretas y si sabes dónde estás, sabes, pero Bueno, no es secreta, no, pero como cuesta llegar, la gente normalmente, si tienes una espada, pues ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Yo le daba al que no era, tío ¡Un diamante, tengo un diamante! Me he confundido, tío, he clicado en una zona ¿Están quitándome todo? ¡Oye, tío! ¡Hay un tío aquí! ¿Luzu, por dónde? Tú sigue, por la loma de la montaña ¿De qué loma? ¿De qué? Esto está donde está, eh Sí, 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 esos van directitos, eh La escalera que sube tortugosa Sí, sí, sí Mira, como saque una espada ahora, me troncha ¡Ugh! ¡Una espada no, pero ha sacado un hacha! ¡Ah, bueno! ¡Ay, que me caigo! ¡Vamos! Gracias Cuidado Este tío sabe mucho Tío, está cogiendo todo el mundo cofres Y a alguno, ¿sabes? Por estadística, le va a tocar un arma ¡Mátalo, mátalo! ¡Me está poniendo filo, me está poniendo filo! ¡Venga, venga, 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 fringado! Ahí Vale Y ahora subimos Alex, por aquí, eh ¡Vamos, tenemos la escalera! Si tienes armas, ¿qué? Échame una ¿Eh? Si tienes algún arma, ya sabes Tú corre, corre, sin mirar atrás ¿Hay que hacer algún parkour o...? No Vale, vale O sea, solo tener cuidado de no caerte ¿Cómo nos vamos a caer aquí? ¿Tú, por favor? Oye, pues, alejate Alejate de mí un poco A ver Ya hay un parkour aquí Es un salto de mierda, pero es un parkour ¡Eh, que tenemos un tío detrás! ¡Luzu! ¡Corre, corre, corre! Que no me siento seguro ¡Eso es pesado este, tío! Pero que no me siento seguro ¡Fuera! ¡Se ha caído! Sí, 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 a la mierda ¡No me di! Venga, tío Que lo pases bien por ahí A ver, tengo armadura, eh Alex, para darte y un arma Tengo espada de pesera Esto Esto ¡Oh, oh, oh, oh! Me encanta esta zona Es en plan cabezas reducidas Sí, sí, sí Ya te he dicho que estaba chula Vamos Oh, chaval, se va de oro entero ¿Qué, chaval? ¿Qué creías tú? Veníos aquí a... A ver... ¿Sabes lo que he hecho de menos de estos mapas? Que no hay trampas, macho Bueno Ahora me muero ¡Oh, chaval! ¡Qué cufrazo! A ver... Y creo que hay una mesa de crafteo por aquí Si no me equivoco Llego todo el rato Andando y encontrándome, ¿sabes? Y la gente... Hay una mesa de crafteo aquí ¿Tenéis algo o no? Vale, seguimos Un hierro Pero no... ¡Toma, toma, toma! A ver Corre Me encanta que haya tantos cofres ¡Eh, viene un tiro! ¡Viene un tiro! ¡Viene un tiro! ¿Dónde? Allí, allá, allá ¿Dónde? Allí, allí ¡Miradlo, miradlo! ¡Que pille, que pille, que pille! ¡Uh! ¡Oh! Oye, ¿y esa cueva? ¿Yo quiero...? ¡Oh! ¿Luzu? ¡Ah, coño! ¡Vamos! Aprovecho el bug, aprovecho el bug Es el que me pegaba al principio Que viene otro... Cuidado que viene otro, ¿eh? A por él, a por él, a por él, a por él ¡Luzu, Luzu, Luzu, Luzu! A por él Está ahí Cuidado que tiene un arco ¡Oh! ¡Oye, oye, oye! ¡Que me chufa! ¡Cuidado, Luzu! ¡Luzu, que está rodeado! ¡Oh, no! ¡Tío! ¡Pero qué me cago en...! ¡Le estoy untando, le estoy untando a este tío! ¡He untado, he untado, he untado! ¡He untado, he untado! ¡He untado, he untado! ¡Tío! ¡El tau, tau, el tau! ¡¿Dónde estás, dónde estás?! ¡Es que no muere! ¡Alesby! ¡Alesby, que es con que... ¡Alesby! ¡Corre! ¡Pero que se mueve rápido! ¡Ya está, ya está! ¡Tenemos de todo aquí! ¡Madre mía, tú! ¡Estoy hinchado! ¿Pero estás vivo, Willy? ¡Sí, sí! ¡Sumo por aquí! ¡No, no! ¡La da... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí, Alex! ¡Alex! ¡The Prodigy! ¡Pero coge, coge cosas! ¡Este es suscriptor! ¡Que este es suscriptor! ¡Que este es suscriptor! ¡Que es suscriptor ni que es suscriptor! ¡Revíntale! ¡Que no, que no! ¡Que no, que buena gente! ¡Que este es suscriptor! ¡Mira, que es suscriptor! ¡Y una mierda! ¡Que eso es un juego de matar, hombre! ¡Ale! ¡Hay otro, hay otro, ahí otro, Alesby! ¡Sin piedad! ¡Ale, tío! ¡Fak, fak, fak, fak! ¡No, que haces! ¡Se ha vuelto loco, se ha vuelto loco! ¡Saltando desde la orilla! ¡Saltando desde la orilla! ¡No, que no, que me quedan pocos corazones! ¡Esperate, espérate! ¡Alesby, que lo matas a Alesby, por favor! ¡Alesby, tío! ¡Alesby, que has dejado todo! ¡Que me ha quitado mucha vida, que me ha quitado mucha vida! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡No me entero de nada, tío! ¡No me entero de nada y estoy matando aquí! ¡Tío, descanso un poco, ¿no? ¡Descanso! ¡Vuelve rápido y coge las cosas! ¡Que estás mal... ¡Que te caes por la cascada! ¡Pero que tengo yo un huevo de cosas! ¡A ver, vamos a ver! ¡Maldita sea! ¡Hay otro, tío, aquí, eh! ¡Hay otro, tío, aquí! ¡Rápido, coge las cosas, coge las cosas! ¡Huye, huye, huye! ¡No, no, que tiene una pechera de hierro ahí! ¡No, no, no! ¡Vamos, a por él, a por él, a por él, a por él, a por él! ¡A ver, que hago, tío! ¡Huye, espérate! ¡Dejadme, dejadme, dejadme! ¡Pantalones de...! ¡Me estoy poniendo nervioso, tío! ¡Dejadme en paz! ¡Y una manzana por ahí! ¡Decidme si viene, eh! ¡No, no, no, no viene hacia ti! ¡Tú tranquilo, eh! ¡Por favor, en la pechera, tío! ¡Por favor, coge la pechera, coge la pechera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, qué, 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 qué! ¡Vamos, reméntale! ¡Túis, te tiras cosas! Nada, pero las tira el charco, ¿sabes? Como tirate ahí, recógelas. ¡En plan desprecio! ¡Me va a matarlo, ¿sabéis, no? ¡No, no, no, no! ¡Vamos, reméntale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Látate, láctate! ¡Me va a matar, si es que me va a matar! ¡Sin miedo! ¿Qué intentas, qué intentas? ¡Que buena, que buena! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡El diamante, el diamante! Tío, creo que veo otro tag por ahí, que me dejen en paz, tío No hay gente, no hay gente Vale, 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 voy a coger cosas aquí, espérate ¡Cuidado, Alex, detrás! Tranquilo Que todo está bien A ver, esto fuera Pero tío, si es que tengo Porquería aquí por un tubo, tío ¿Has cansado a Lesbys de matar? A ver, buscarme una mesa de crafteo ¿Esto no hay atrás? ¿Dónde? 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 ¿Y atrás? ¿Dónde, tío? Dime, ¿dónde? Dime ¿Dónde está el fuego? No, al otro lado, al otro lado Vale, vale, vale Tío, hay una pechada de hierro ahí, no puedo cogerla porque está lleno de cosas Tío, me rabia esto Cógela, cógela, cógela Sí, 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 claro que la cojo, claro que la cojo ¿Y arco tienes? Sí, 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 ahora tengo de todo, espérate Que me estoy poniendo nervioso, me están sudando las manos a un nivel que no es normal Es un diamante, ¿no? Dos, dos, tengo dos, y es que por eso quiero la mesa de crafteo Vale, nos hace dos palas Alex, confío en ti, ¿eh? Está bien aquí, no es tinglao, macho Solo queda, a ver, va a haber teamfight, ¿eh? Pero si da igual lo que pase, o sea, quiero decir Si yo ahora mismo voy ahí Oye, que no se crea Ah, cógela 60 segundos ¿60 segundos? ¿Y es un team, lo otro? No Uh, a ver ¿Quiénes son? ¿Un tío de hierro? Es que soy muy malo, tío Y sé que sí Que la voy a cagar, tío Y... Cállate de los dos, que se peguen Ya has ganado A lo mejor Que se peguen y luego entras tú ahí Que miedito tío No se dice la espada Eso es Me voy a poner así en plan No, no que la enseñe porque así Decidirán ir a por el otro, ¿sabes? No Tu idea no No convence, no tenemos quórum Vale, vale, ojo estoy O en la gloria en plan normalita En plan lo he esperado, así como el ejército romano Ahora mismo, ¿sabes? Y estos son pues Un hostio cualquiera Entonces puedo o triunfar para que todo el mundo diga vale, ok, o cagarla muy grande Alex, todos confiamos en ti, ¿eh? Sulta para abajo, salta para abajo Oye, pero que tienen cosas esta gente, me habéis timado Uy, estás en medio, vete para atrás, ¿eh, Alex? Sube, sube arriba Sí, sí, claro, claro Vale, muy bien, muy bien Vienen los dos a por mí, tío, que asco Eso es, eso es ¿Qué vamos? Dejales, déjales que se peguen ¡Vamos, Alex! ¡No! ¡Que me mata, que me mata! Nada, que gaste flechas, que gaste flechas Vale, 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 estoy recuperando el corazón ¡Cuidado! ¡Vamos, Alex! Pero que tiene una espada de madera, macho Tío, si le estoy dando, si le estoy dando Si es que le estoy dando, vaya mierda el juego, tío ¡Paso, paso!